Yo quiero que tú seas mía La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saberte eres mía Quiero de sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía no dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía no pondría ni un parque a mi existencia Añularía el calor de tu presencia Te entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía no dudaría ni un minuto en abrazarte Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía no dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer De entregarnos en las noches de placer Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en tus manos nuestra unión Si tú fueras mía no pondría ni un parque a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Cuanto lloraría por tenerte si tú fueras mía Hasta el fin del universo encontraría si tú fueras mía Añoraría por tenerte si tú fueras mía Ilusión, fantasía, sin mentiras que tú añoraría Añoraría por tenerte si tú fueras mía Quiero que tú entiendas que jamás pienso herirte que te amo Ay, como te quiero mi mujer Mueldo No daría por tenerte si sentirte No te imaginas como te amaría Añoraría por tenerte si sentirte Abregaría los momentos dulces de tu piel Cada mañana Añoraría por tenerte si sentirte